Existen muchas estadísticas sobre la violencia de género, la desigualdad, los retos y desafíos que enfrenta la mujer, no solamente en este país, también a nivel mundial. Los números en algunos casos son alarmantes y podemos hablar desde niñas, adolescentes, jóvenes y mayores. Pero, ¿cómo perciben las mujeres jóvenes de hoy a las mujeres mayores? Entrevistamos a dos estudiantes de universidad y esto fue lo que nos contestaron. Mi perspectiva de las mujeres es que son personas muy fuertes y muy seguras en lo que hacen. Según datos del Censo de Población de Vivienda del 2020, en México existen 64 millones de mujeres. En Sonora, más de 1.472.000 y en Nogales son 132.522 mujeres, de las cuales casi 12.000 están en el rango de 15 a 19 años y de 20 a 24 años de edad son 11.800 mujeres. Ha tomado mucha seguridad en sí misma, es una mujer. Bueno, ahora las mujeres somos más independientes en el sentido de que ya nos animamos a hacer cosas que a lo mejor antes no nos podíamos animar y hemos tomado seguridad para lanzarnos a cumplir nuestras metas. Desde siempre se ha dado una lucha por la mujer, pero desde la década de los 50, por lo menos en México, se fueron dando los pasos importantes, adquiriendo derechos civiles y políticos y después se modificaron algunos artículos constitucionales y siguen en la actualidad peleando por más derechos. Ahora ya es más libre el pensamiento y la opinión de las personas en el punto ajeno, porque ahora se ha apoyado mucho la igualdad de género, se ha apoyado mucho a las mujeres que sufren violencia en sus casas, en sus matrimonios, hogares y eso las ha posicionado en el lugar que ahora las lleva a emprender, a salir adelante, a buscar terapia. Sin duda los tiempos han cambiado, pero aún falta trabajo por hacer. Hay bastantes oportunidades para todo tipo de mujeres, tanto económicas como en lo social, en el área de trabajo, porque cumplen un papel muy fundamental, pues aportan de alguna manera, entonces ya no hay discriminación en ese punto. La generación de hoy está viviendo un mundo distinto, pero siguen costumbres arraigadas en la sociedad. Juan Brito, Meganoticias.